¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos ya se están escuchando los rumores porque Kimi Raikkonen se está quedando ya sin lugar en la Fórmula 1 para la temporada 2022 y Alfa Romeo ya piensa en tener dos jóvenes pilotos y bueno, como sabemos el jefe del equipo Alfa Romeo Racing, o sea Frédéric Fassiur dijo que ha dicho que Antonio Giovinazzi ya necesita a Kimi Raikkonen como referencia y que ya piensan en otro joven corredor como hipotético sustituto del piloto finlandés campeón mundial de la temporada 2007. Bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, la Fórmula 1 podría estar viviendo los últimos coletazos de todo un campeón mundial dentro del Gran Circo el finés Kimi Raikkonen, campeón mundial de la temporada 2007 que a sus 41 años podría dar un paso al lado en Alfa Romeo Racing al término de la actual temporada. Bueno, así lo explicó Frédéric Fassiur quien es el jefe de la escudería ítalo-suiza que alabó el papel de Antonio Giovinazzi en la actual campaña y lo sitúa como el futuro líder del equipo domicilado en Hingüil Bueno, el dirigente dice que el joven piloto italiano ya no necesita a Kimi como referencia lo que podría significar el adiós de Kimi Raikkonen a la Fórmula 1 a sus 41 años de edad y luego de haber estado ya mucho tiempo ahí. Bueno, esto es todavía un poco pronto para hablar del equipo 2022 cuando queden todavía 19 grandes premios pero no es imposible que pensemos en dos jóvenes. Bien, eso dice Fassiur y bueno, y esto ha añadido el dirigente francés cuyas palabras son estas Giovinazzi ha dado un salto importante y nos garantiza un feedback sólido importante en el pasado sufrió la comparación directa con Kimi porque la primera referencia es tu compañero equipo este año Antonio ha cambiado su forma de afrontar las carreras y se han visto los resultados ahora tiene una sólida posición en el equipo, un ritmo sostenido y con perspectiva de ir mejorándolo esto es importante para nosotros. Bueno, como sabemos en el reciente Gran Premio Mónaco Giovinazzi dio a Alfa Romeo su primer punto de esta actual temporada luego de una gran clasificación y una buena salida en la que adelantó al alpine de Esteban Ocon por el exterior y en 2022 en caso de irse Reikkonen Giovinazzi tomaría la rienda al equipo y bueno, recordemos que Kimi Reikkonen ya estaría a punto de retirarse la Fórmula 1 después de ya... después de haber estado... después de haber estado ya más de 10 temporadas en la máxima categoría y bueno, con esto me despido, adiós, comifora, chao